www.cdc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc.pc."er. ¿Tengo? ¡Tengo. ¡Tengo! No sé dónde parará, pero me dijo el Carlos que se iba. El Carlos si ha estado aquí. Está aquí pero se va la acción. Está aquí abajo. ¡Todo duro! ¡No tomarlo! Mira, no tienes la navajilla, ya me la han quitado. Ah, tengo tu cuñado, bueno más. Es que esta, esta, solo va a ser ella, vaya. Ahora, venga. Míralo para allá, igual, mira. Pero vaya, perdón. Métalo por la punta del cuerno, que tal, es más fácil. No, hombre, que yo no he sido de esto. Igual, es eso que hay que no hacía antes de nada. Luego es de mucho. Ahí tenéis... Ahí tenéis uno ahí. Lo suyo sería... Vamos... ¡Viva! 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 Vamos, vamos, vamos... ¡Viva! ¡Viva la CUPACA! 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 ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡F vierate, vierate! ¡Vigue! ¡Va para arriba! ¡Gracias! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Deberías de ir a hacer una cerapea, cuando te va ahí, ¿no? Cuando ya lo te lo has roto, te lo dicen. Nada más ahí no puede cobrar esta yo a la final, no. pero bueno, voy a hacer algo que no te vea vamos no, 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 no no, no